¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari. Pues sí chicos, en el vídeo de hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque hoy vamos a estar investigando el trailer de la próxima casita que van a añadir a Tocanari World. Y si no sabéis de qué os hablo, porque como veis ya está el Tocanari Mix actualizado por ahí arriba, es que pues Tocaboca va a añadir una nueva casita al creador o diseñador de casas y si no habéis visto el vídeo anterior, pues ahí investigamos un post y una imagen que se vio Tocaboca a su Instagram y a Tocanari Mix respectivamente y también os enseño un correo ya que Tocaboca me adelantó lo que iba a ser esta casita y cuándo va a salir. Así que sí chicos, este vídeo lo grabé el martes 6 de abril y hoy pues es viernes, el día que toca el regalito y hoy salió el trailer, así que lo vamos a investigar. Y si hoy es viernes, faltan solo el fin de semana para la semana que viene, así que seguramente Tocaboca saca esta casita súper prontito. Y bueno chicos, ya tenemos otro Tocaboca a Tocanari Mix para revisar por ahí también, así que bueno, estad muy atentos. Ahora sí, vamos a recoger el regalito de esta semana y ver el trailer. Bueno chicos, ya estamos aquí a punto de recoger el regalito de esta semana y wow, estoy súper emocionada por ver este trailer de la mansión moderna que yo ya sé que es y sobre todo estoy súper emocionada de que salga, así que bueno, vamos a recoger el regalito de esta semana que sí o sí tiene que ser relacionado con esta casa. Y oh, es un regalito azul. Así que vamos a recoger lo que quiero ver ya el trailer. Chicos, quiero deciros que aún no lo he visto y bueno, pues vamos a verlo. ¡Oh! Vale, es una caja con un lazo dorado lujosísimo. ¡Oh! ¿Una toalla? ¡Oh Dios mío! Esta toalla es súper lujosa. ¡Ay, me encanta! Y un albornoz para bañarnos en esa piscina que vimos pues en la imagen de Tocanari Mix. Así que wow, está increíble y aquí tenemos otro totalmente igual. y otra toallita por aquí. Así que wow, me encanta, está súper genial. ¡Oh! Esto no se guarda. Así. Muy bien, cabe perfecto. Y pues chicos, vamos a ver el trailer. Bien chicos, ya estamos aquí en el canal de Tocaboca. Y bueno, vamos a la pestaña de vídeos. ¡Y wow! Aquí tenemos Money as a Toilet Paper Modern Mansion Trailer. ¡Wow! Chicos, efectivamente, es una mansión moderna. Y bueno, aunque os aparezca que lo vi entero por esa línea que está abajo del vídeo, no lo he visto. Os lo prometo de corazón, de verdad, no lo he visto. Y pone hace una hora. No sé si lo subieron hace una hora o si hubo estreno. La verdad, no estoy muy segura. Así que vamos a verlo. Y bueno, dice así. Dinero como papel de baño. Trailer de la mansión moderna. Y wow chicos, qué emoción. Así que, pues vamos a verlo. Y wow, la miniatura está preciosa. Al final del vídeo la comentaré. Así que, vamos allá. Vale chicos, pues aquí estamos listos para ver el trailer. Y wow, la miniatura está muy lujosísima. Así que, vamos a verlo. Van a ser mis primeras reacciones. Así que, pues vamos a ver qué tal. Luego lo veremos, pero pausándolo. Wow, el mobiliario. Wow, está súper lujoso. Me encanta. Vive en una mansión lujosa. Ahí la tenemos. Modern Mansion. Si yo fuera una estrella del cine. Fijaos la casa. Está preciosa. No, una máquina 3D. Y puedes girar los celib... ¿Qué? Puedes girar una nueva acción. Como si yo fuera un celebrite de TikTok. ¿Hay un challenge o algo? Wow, está preciosa. Wow, pero está lujosísimo. Y todo así con colores súper vintage. Me encanta. Wow. Las transiciones están perfectas. Otro piso, otro piso. Si yo fuera DJ, hay dos pisos en esta casa. Y ahí tenemos la piscina con cristal. Este pulpito que me encanta. El oso piso, el oso piso en la piscina. Wow. Está increíble. Si yo fuera... ¿Esto es un challenge? ¿Una estrella de los deportes? Me encanta. Está súper lindo. Y la animación es preciosa. Wow. La cocina. El frigorífico. Tiene para... Zumitos. Si yo fuera... Wow. Si yo fuera challenge, próximamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Me dices un challenge! ¿Por dónde empiezo? Chicos, está precioso. ¿Visteis el mobiliario y los colores súper vintage? Hay una nueva función, derrotar los elementos. Hay un montón de cosas y hay un nuevo challenge, como el hashtag home designer challenge, pero diferente. Como otro de si yo fuera... Está súper increíble. Me encanta. Vamos a volver a verlo. Vamos a retroceder todo de nuevo. Y vamos a parar. Mucho mobiliario. Aquí mansión moderna y mucho dinerito. Vale, tenemos como el salón. Tenemos muchas plantas. Una sombrilla. Una mesa increíble. Un fueguito. Súper increíble también. Una colchoneta de dinero. Increíble. Me encanta. Está súper lindo. El baño. Simplemente el baño. Precioso. Lujosísimo. Me encanta. Zonita de maquillaje. Con la lámpara palmera. Que tienen los cocos de luz. Más productos de maquillaje. Junto a un espejo y un anillo. Una cuna. Una sillita súper, súper ñeñeñe. Así súper blandita para sentarte. Con un espejo con lucecitas a los lados. Una plantita que ya estaba. Y una alfombra preciosa. Vive en una mansión lujosa. Sí, lujosísima. Porque madre mía. Esto me interesa. Ver la tiendita. Vale. Aquí tiene. Ahí vamos a ver. Conseguimos la mansión moderna. Con dos pisos. 76 piezas de muebles estilosos. 49 decoraciones muy lujosas. Siete diseños de pared. Siete patrones de suelo. Y bueno. En el trailer. Realmente está disponible. En el creador o diseñador de casas. Pero fijaos la fachada de la casa. Y ahora. Si yo fuera una estrella de cine. ¿Cómo decoraríamos esta casa? ¿Qué? ¿Cómo? Esto es una impresora 3D. Que se llama 3D Printed. No una impresora 3D. Y bueno. Los chicos protagonistas de este trailer. También pues aparecían en el trailer. Del restaurante del juicio Kernels. Y en la imagen que investigamos. En el video anterior. Que también está en Toca Let's Mix. La veremos próximamente en otro video. Pero la impresora 3D. Y además es dorada. E imprime cosas doradas. Que supongo que serán de oro. Madre mía. La nueva función. Fijaos el salón. Y hay cortinas. Y hay. Pero esto. Esto ya parece. Madre mía. Pero ¿y esto? Está súper increíble. Fijaos la taza de té. Me enamora la taza de té. Yo quiero esa taza de té en mi casa. Bueno chicos. Bueno. Cuando salga. Claramente la exploraremos. Os la enseñaré. Si aún no os decidís a comprarla. Y os diré mis opiniones sobre esta casa. Que bueno. Madre mía. Esta casa toca boca. Os habéis pasado. Y bueno. Vamos a ver la nueva función. Si le dais ahí. Giran los objetos. Aquí está. Nueva función. Girar muebles. ¿Esto era un zumito? ¿O un... ¿De lechuga? Vale. Si yo fuera un celebrity de tiktok. ¿Hay un spa? ¿Hay un spa? Oh dios mío. Bueno. La casa está preciosa. Y tiene dos pisos. Oh dios mío. ¿Cuántos perros? Se viste para grabar los tiktoks. Todos muy bien. Por cierto. Podéis seguirme en tiktok. Arroba nari.718. Aunque bueno chicos. No subo contenido. Lo... Estuviera subiendo contenido. Pero perdí la contraseña de mi cuenta de tiktok. Así que veré si la puedo recuperar. La verdad no me acuerdo mi memoria de peces así. Pero bueno. Igualmente os dejo si me queréis pues seguir. Así que vamos a seguir. Y wow. Fijaos la ducha. Qué lujosa. Las transiciones están increíbles. Sobre la chica pues dándole así... Clic. Con el dedito. Chascar el dedo. Eso. Hay dos pisos. Si yo fuera DJ. Wow. Wow. Esto es muy lujoso. Y muy moderno. Ahí tenemos el DJ. Madre mía. Yo quisiera ser ese bebé. Está feliz. Sin preocuparse de nada. Viviendo una vida de lujo. En esa cuna tan bellísima. En fin. ¿Quién quiere ser ese bebé? Porque yo sí. Si yo fuera... Una estrella de los deportes. Oh madre mía. Toda la nevera con proteínas. Por favor. Un segundo de silencio para admirar esta cocina. Vale. Um. Wow. Y ahora vamos a ver la nevera. Fijaos en la función de la nevera que hace zumitos deliciosos y saludables. ¿Lo habéis visto? ¿Veis esa nevera? Wow chicos. Me encanta esa nevera. Está todo súper lujoso. Súper moderno. Súper... Y las sillas, la encimera. Me encanta todo. Wow. Fijaos la planta de detrás. Es que bonita. Si yo fuera... Oh Dios mío. Si yo fuera challenge, viene próximamente. Wow. En Instagram y en TikTok. Así que bueno. Supongo que también lo actualizaré en Tokalive Mix. Como el hashtag Home Designer Challenge. Y como los demás hashtags. Así que pues supongo que los veremos. Y... Y... Wow. Yo quiero ver este challenge en que consiste. Yo lo quiero hacer. Así que chicos. Si se puede hacer así en Tokalive World. Pues preparaos. Porque si vienen vídeos haciendo este challenge. Que ya quiero saber de qué. Supongo que dirán. Pues si yo fuera esto. Y tú tienes que decorar una parte de la casa. Como si fueras eso. Estaría increíble. Y me encanta. ¡Bum! Wow. Me encanta como abrieron la puerta para... Me encanta chicos. Está increíble el trailer. Así que pues ya se ha acabado. La verdad. Pues está bellísimo. Fijaos la fachada de la casa. Fijaos como es todo. Aquí tenemos este pulpito que me encanta. Fijaos. Wow. Está todo súper lindo decorado. Esa plantita que está por ahí encima. Está impresionante. Tenemos por aquí pues haciéndose una foto. Supongo. Me encanta. Y bueno. Claramente sin olvidar. La nueva acción de rotar objetos. Que madre mía. Toca boca. Se mejora cada día. Y bueno. Está increíble. Y también quería agradecerle a Toca Boca. Pues que me hayan dicho que era esta casita antes de tiempo. Y cuando va a salir. Porque chicos. Sale esta semana que viene. Bueno. Pero si hoy es lunes 12. Y cuando lo estéis viendo. O es a partir de lunes 12. Preparaos. Porque esta semana. Sale esta mansión moderna. Si todo sale bien. Y si no sabéis de qué os hablo. Pues id a ver el vídeo anterior. Porque Toca Boca me envió un correo. Antes de tiempo. Diciéndome lo que era esta casita. Y pues cuando iba a salir. Así que id a ver este trailer. Bueno. El vídeo. El trailer ya está. Lo podéis ver también. Está en el canal de Toca Boca. Así que pues sí chicos. Me ha encantado. Y vamos a ver. Bueno. Vamos a despedir este vídeo. Bien chicos. Como hago siempre al final. De todos los vídeos. Que investigamos los trailers. De nuevas localizaciones. Vamos a comentar un poquito. La miniatura. Que está súper lujosa. Súper modernita. Me encanta. Y bueno. Tenemos esta chica. Que aparece pues también. En el trailer del restaurante. Lujoso Kernels. Y pues. Tenemos a Flupel aquí. Todo lujosísimo. Con sus gafitas doraditas. Con su ramito de flores. Súper monas. Con su flotador de billete de dinero. Con otro billete por aquí. Un perfume. Un trofeo. Con este chico. Que pues es el esposo. De esta chica. En el restaurante Lujoso Kernels. Y pues. Tiene aquí un poquito de dinero. Y tiene. Pues aquí. Oh. Aquí tenemos una miniatura de Toca Les Mix. Y aquí tenemos pues. Una descripción. En fin. Vamos a seguir comentando esta miniatura. Es cuando os hago los vídeos pues. Pues los tengo por ahí. Aún no los he eliminado. Pero bueno. Las voy a dejar por ahí por si acaso. Y bueno. Tenemos aquí dinero. Un batido. Y bueno. Más. Pues no hay más cositas. Bueno. Me gusta su visera. Su gorrita. Está muy linda. Y pues sí chicos. Aquí se termina. El vídeo de hoy. Lujoso Kernels. Con florecitas. Con personas súper emocionadas. Que hablan súper rápido. Como yo. Con quien queráis. Ay Dios mío. Nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.